Hola gente, estamos acá en un nuevo video, queríamos mostrar como se desinstala o se desmonta un aire acondicionado split, vamos a mostrar la limpieza también, y el fluido del gas refrigerante siempre sale por la cañería más fina y retorna por la cañería más gruesa, algunos dicen cañería de alta y cañería de baja, las dos son de baja porque tienen la misma presión, por eso tenemos solamente un acceso aquí, en este robinete tenemos un acceso a la cañería para saber cuál es la presión, en este caso como dijimos el fluido refrigerante va en un sentido, va hacia la unidad interior por el cañito más fino y retorna por el más grueso, o sea que si nosotros, por lógica, quería mostrar esto, cerramos este, lo que está haciendo el compresor está succionando por la cañería gruesa y está comprimiendo y enviando el sentido del refrigerante por la cañería fina, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es conseguir un allen, este en este caso número 5, y cerramos, mientras siempre con el motocompresor y el equipo en funcionamiento, porque si no nos puede guardar el gas en el condensador, cerramos, y vamos escuchando como el compresor está acumulando refrigerante, aproximadamente unos 10 segundos el compresor termina de recuperar todo el gas, y ahora vamos a apagar el equipo desde adentro, vamos a apagar, escucho como está ahí, una vez que succiona todo el gas, el equipo ya deja de de succionar, así que, ahí vemos como apagamos el equipo, una vez bien cerrados los robinetes, vamos a poner las tuercas, habíamos hecho ya un video de como ajustar, las tuercas en la instalación, ahora vamos a mostrar como aflojar de la misma manera, siempre, y vamos a ver como guardo todo el gas refrigerante, en el condensador, necesitamos dos llaves, con una tenemos el rodinete, con la otra hacemos fuerza, fíjense como no sale nada, porque se guardo todo, como no sale nada, una vez conectado la cañería, la misma manera, así de esta manera, fíjense como ponemos la llave, y hacemos la fuerza, vemos como efectivamente, se guardo todo el gas, una vez conectado la cañería, vamos a desconectar también la parte eléctrica, tenemos dos cables, por lo tanto, sabemos que es un equipo, de solamente frío, solo, neutro, neutro siempre es celeste, la línea 1, siempre es marrón, o rojo, o negro, acuérdense siempre, de apagar, desenchofar el equipo, ya que puede llegar a tener una fase, puede estar invertida la fase, y me mando una fase acá, y cuando te la vamos a sacar, nos vamos, nos va a agarrar la corriente, y ya tenemos liberada, la unidad exterior, solamente tenemos que sacar los tornillos, bueno gente, aquí bajamos ya la unidad exterior, hemos bajado, vemos la cañería, que desconectamos, los cables, que desconectamos, vemos todo este tramo, y aquí está la manguera de Zagote, para desinstalar esto, no nos va a quedar más cómodo, si nosotros sacamos solamente esta manguera, así, y sacamos acá, la cañería, que viene con el equipo, realmente llega hasta aquí la cañería, vamos a mostrarlo, es conveniente, para poder quitar la unidad interior, sacar esta, desmontar esta cañería, quería aclarar, que estos videos, generalmente son para personas, que quieran desinstalar su split, hacer una limpieza, después vamos a hacer un video, para los técnicos, que estuvieron criticando, algunos de mis videos, que le agradezco, porque, gracias a eso podemos mejorar, en este caso, por ejemplo, cada vez que hay una pérdida, en un aire acondicionado split, si no tiene pérdida del equipo, solamente, con un técnico, lo puede revisar, porque, porque hay que desarmar, la unidad interior, la unidad interior, la unidad exterior, hay que desarmarlo, hay que meter nitrógeno, y hay que revisarlo, pero en el caso, en que se haya instalado, hace poco, un equipo split, o hace unos meses, y haya dejado de enfriar, generalmente, las pérdidas, están en estas tuerquitas, que es la unión, de la cañería, de prolongación, o, en estas tuerquitas, que están acá, que eran las que vimos, que estaban puestas, sobre la unidad exterior, no hay otra manera, de que haya otra fuga, como ya les dije, puede haber otra fuga, en el condensador, o en la unidad interior, por manipulación, de los caños, por ejemplo, estos caños, se mueven mucho, y hace un movimiento, en la unidad interior, que en un video, les puedo mostrar, como es, y se puede quebrar el caño, o aquí afuera, no, en la unidad, el condensador, por alta presión, puede llegar a tener, una fuga, no, en este caso, solamente, que se haya instalado, hace poco tiempo, puede ser, que se haya ajustado, más las tuercas, únicamente, no, y de esta manera, aflojamos de la misma manera, siempre, no, hacemos fuerza, con las dos llaves, quería aclarar, ¿no?, este video, si, si usted ya, está viendo, ¿no?, que tiene, que tiene un poquitito de aceite, aquí, en este caso, no tiene, nada de aceite, ¿no?, al tener un poco de aceite, que significa, que el gas refrigerante, se mueve por el circuito, por el circuito, frigorífico, ¿no?, se mueve siempre, con el, con el aceite, los dos, se unen, y se mueven, por todo el circuito frigorífico, entonces, ¿qué pasa?, donde hay una pérdida de gas, también va a haber pérdida de aceite, algo muy importante, y una pregunta, ¿no?, que me suelen hacer muchos, muchos técnicos, que recién están empezando, en el rubro, también, me preguntan, ¿no?, ¿por qué hay aceite?, o ¿por qué?, si está mal, que hay aceite, y yo le explico, que no, que no está mal, porque, el circuito frigorífico, es normal, que el aceite recorra, ¿no?, creo que había explicado, allá en un video, el aceite, cuál es el aceite natural, y el otro aceite, justo que estoy un poco, incómodo acá, podemos doblar un poco, los caños, no hay problema, el caño de un cuarto, se puede doblar un poco, es bastante, maleable, ¿no?, no así el caño de media, o de tres octavos, si le doblamos al caño de tres octavos, se puede estrangular, ¿no?, lo vamos a hacer de esta manera, para que usted pueda ver, ahí está, tenemos aflojado, y sacamos, voy a sacar, con el cable, y lo que vamos a hacer, ahora lo que nos queda por hacer, es enderezar, estos caños, con mucho cuidado, como dijimos, listo para sacar el equipo, aquí en este caso, le vamos a poner unas tapitas, que yo suelo usar, para que no le entre mugre, a los caños, estas suelen ser las tapitas, yo suelo guardar, con las que vienen, con el split nuevo, yo suelo guardar, para hacerle mantenimiento, entonces, cuando le limpiamos, no le entra humedad, no le entra agua, acuérdense que siempre, queda un poco de refrigerante, o aceite, dentro del sistema, y ese refrigerante, se va expandiendo, ¿no?, posiblemente, cuando saquemos esta torquita, cuando volvemos a instalar, haga así, ¿por qué?, porque va expandiendo, y no deja que entre oxígeno, al sistema de la unidad, interior, el condensador, y ahora, lo único que queda, es sacarlo, de mi interior, levantamos un poquito, el equipo, se levanta un poquito, y se estira, ¿no?, vemos que están los caños, ahí, Rodri nos está por guiar, del otro lado, para que pasen bien los caños, y voy a mostrar también, del otro lado, para que pasen bien los caños, y voy a ir, gente, hemos sacado el equipo, tiene ese cañito, entonces, no se nos complicaba un poquito, perdón que cortamos el video, vamos a mostrarlo nomás, y bueno, vamos a llegar, para hacer la limpieza, bueno gente, estamos aquí, trajimos las dos unidades, vemos aquí la unidad interior, la unidad exterior, como que este tiene, otro tipo de condensador, no, el condensador de aluminio, el famoso condensador de aluminio, de que, se llega a pinchar este condensador, y es medio complicado, poder repararlo, así que generalmente, se suele cambiar, los que tienen los cañitos, de cobre, acá al costado, esos son mejores, así que, son más fáciles de reparar, pero aquí tenemos, se puede conseguir, otro condensador, en el caso, de que llegue hasta pinchado, como ya dijimos, como ya vimos anteriormente, hemos guardado, el gas refrigerante, aquí, se guarda en este conducto, y, hemos, desmontado, hemos desinstalado, nuestra, nuestra unidad de split, y vamos a mostrar, cómo se desarma, la unidad interior, vamos a mostrar, paso a paso, por eso, estamos cortando el video, para que no sea tan extenso, y se pueda aprovechar, tengo aquí, están los filtros, un poco sucio, los tornillitos, siempre van a tener, tornillitos acá, y de, y aquí abajo, en este caso, tiene solamente uno, este, siempre poniendo una mesita, para que no, se pierdan los tornillitos, sacamos esta, este álabe, hace un poquito de presión, en esta parte, y ahí ya sale, ¿me vemos? allí vemos la turbinita, que está bastante sucia, pierde mucha eficiencia, ¿no? el equipo cuando está sucia, esta turbinita, porque, no hace la toma de aire, y no pasa todo el aire, por, por esta parte, que es el evaporador, ¿no? continuamos desmontando, vemos ahí está el tornillo, y como estaba diciendo, ¿no? tenemos tornillos, aquí abajo, y siempre acá en el frente, ¿no? entonces nosotros, ya desarmamos todos los tornillos, fíjense, acá tiene una trabita plástica, únicamente, levantamos la trabita, nos queda libre, y acá arriba, tiene unos encastres, vamos a sacar primero, tengo que sacar la, esta plaquita, un poquito de fuerza, por aquí, y ahí sale, esta tapa también, tengo que sacar, como dejamos recién, ahí vemos como sacamos, aquí de este lado, tenemos las trabas, no sé si se puede apreciar ahí, vemos las trabitas, ahí vemos el equipo, este es el evaporador, lo que vamos a hacer ahora, que es muy importante, tenemos que sacar, la placa completa, muchos técnicos, que no son técnicos, que quieren limpiar su, su equipo, acondicionado split, o, equipo ventana, que tenga placa electrónica, siempre tienen el mismo problema, que moja la placa, y llaman a un técnico, porque deja de funcionar, por eso sí o sí, siempre, nosotros cuando hacemos, esta clase de trabajo, esta clase de servi, sacamos toda la placa completa, para que nos quede solamente, la parte, de los caños, de la parte que hay que limpiar, que se puede mojar, tenemos el sensor de pozo, el sensor de ambiente, no sé dónde está, ya lo vamos a ver, tenemos que tener unos encastres, de este lado de la placa, vamos a sacar primero este, finalmente estos equipos, tienen otros tornillos acá, y tornillos aquí arriba, vamos a sacar el motorcito, este del alave, que es el que va moviendo, y va direccionando, el viento de la turbina, siempre hay que tener cuidado, con estos plastiquitos, si llega a perder, no van a poder encastrar, yo generalmente, suelo poner los tornillos, nuevamente en el equipo, para que no se me pierdan, los otros los guardo, los tornillos que son diferentes, a los demás, los pongan en el equipo, seguimos desarmando, vemos aquí, como están todas las conexiones, en esta conexión, vemos que podemos sacar, esta plaquita, que es el receptor del control remoto, este si se suele mojar, es muy sensible, no, me ha pasado, una vez, que se mojo, con una gotita, insignificante, y empezó a fallar, en ese caso, hay que desconectarlo, y dejarlo que se seque bien, antes de seguir, aquí estamos terminando, de desmontar la placa, sacamos unos tornillitos, queremos cortar el video, para que no se haga tan extenso, y se puede aprovechar, esta buena, como dijimos, esta el sensor de pozo, este el sensor de ambiente, esta adentro, aquí adentro del bulbito, esta bien cubierto, y lo único que vamos a desconectar, nosotros ahora, el motor del ventilador, tenemos aquí, el ventilador de la turbina, vamos a sacar, esta tapa de aquí, al costado, subimos los cablecitos, este es un segurito, nada que tiene, aquí desconectamos los cablecitos, este y este, que vemos ahí, este plastiquito que vemos ahí, generalmente suele ser un segurito, sacamos el seguro, y ahí si ya lo podemos, sacar el cable, y ahí tenemos la placa afuera, esto nos conviene guardarlo, hemos sacado toda la parte eléctrica, ahora ya podemos trabajar tranquilos, sin el riesgo de estar quemando la placa, una trabita, la estamos sacando, finalmente, estos equipos suelen tener tornillitos, esta trabita, en este caso no, solamente ya, hoy en día ya vienen ya las trabas, así manual, nomás que se pueda grabar manualmente, y el evaporador siempre tiene tornillitos, de este lado, generalmente suele tener acá, en este caso tiene acá, o si no, sobre, sobre el metal del evaporador, y de este lado, ahí lo podemos ver, vamos a sacar los tornillitos, no confundamos este tornillito, porque este tornillito es el que sostiene, no las chapas, sino los que están fijados, hacia el plástico, este, y aquí hay otro, podemos ver los tornillitos, y vemos una trabita allí, una trabita de plástico, agitamos para que ustedes puedan verlo, este lado de los tornillitos, cada modelo de split suele tener en distintos lugares, pero todos, generalmente tienen en el mismo, fíjense que aquí tiene una trabita, quito el split, y aquí tenemos el evaporador, está sucio, con un poco de grasa también, y nos queda libre también, la turbina, bien lista para limpiar, aquí le falta una paletita, por el roto, vamos a remontar, ahí vemos la bandeja de desagote, esta es una de las bandejas, fíjense como tiene barro, este barro por ahí, suele ir al conducto aquí, de la manguera, suele quedar ahí, se tapa y se llena de agua, esto, y es por eso que, los problemas de la despide, empiezan a chorrear, o si no, esta bandeja que nosotros vemos de este lado, de la misma manera, vamos a sacar la tapita de esto, para que pongamos que sea mejor, aquí como tiene un tornillito, aflojamos, listo que se va a sostener la, y quería explicar esta parte, el tema del conducto de agua, que en un split es muy importante, fíjense aquí el conducto este, vamos a seguir aquí, hasta aquí adentro, este viene todo hacia, esta parte y ahí entra, en la manguerita de desagote, fíjense como se está llenando de mugre, este equipo, todo ese barro, toda esa grasa, no se puede llenar también, de este lado, de cualquiera de los lados, y empieza a caer agua, no, y eso es lo que, tenemos los problemas, después en la pared, que se nos va arruinando, los hogares, ahora sin ningún problema, podemos meterle hidro, a todo el plástico, a cada parte que sacamos, a la turbina, metemos hidro a la turbina, también, con detergente siempre, con un buen detergente, vamos a hacer, vamos a cortar el video, para que no se haga tan largo, después mostramos, como desarmamos, la unidad exterior, bien gente, estamos aquí, miren, hemos metido hidro lavadora, con detergente, quedó, perfectamente limpio, vamos, a, empezar a armar otra vez, el equipo, este ya enganchado aquí, colocamos, este ventiladorcito, podemos, controlar si están bien los rodamientos, en este caso está perfecto, se manda para adentro, para afuera, para los costados, el evaporador, está sucio, con un poco de grasa, también, y nos queda libre, también, la turbina, bien, lista para limpiar, y le falta una paletita, por el rato, vamos a remontar, ahí vemos la bandeja, de desagote, esta es una de las bandejas, fíjense como tiene barro, este barro, suele ir al conducto aquí, de la manguera, suele quedar ahí, se tapa y se llena de agua, y es por eso que, los problemas de la despide, empiezan a chorrear, o si no, esta bandeja que nosotros vemos, de este lado, de la misma manera, vamos a sacar la tapita, de esta, pero que pongamos, que sea mejor, y como tiene un tornillito, aflojamos, listo que se va a sostener, y quería explicar, esta parte, el tema del conducto de agua, que en un split, es muy importante, fíjense aquí, el conducto este, vamos a seguir aquí, hasta aquí adentro, este viene todo, hacia esta parte, y ahí entra, en la manguerita, de desagote, fíjense como se está llenando, de mugre este equipo, todo ese barro, toda esa grasa, se puede llenar también, de este lado, de cualquiera de los lados, y empieza a caer agua, y eso es lo que, tenemos los problemas, después en la pared, que se nos va arruinando, los hogares, ahora sin ningún problema, podemos meterle hidro, a todo el plástico, a cada parte que sacamos, a la turbina, metemos hidro a la turbina, también, con detergente siempre, con un buen detergente, vamos a hacerlo, vamos a cortar el video, para que no se haga tan largo, después mostramos, como desarmamos, la unidad exterior, bien gente, estamos aquí, miren, hemos metido hidro lavadora, con detergente, quedó, perfectamente limpio, vamos, a empezar a armar, otra vez, el equipo, este ya enganchado aquí, colocamos, este ventiladorcito, podemos, controlar, si están bien los rodamientos, en este caso, está perfecto, se manda para adentro, para afuera, para los costados, no, vamos a ver lo que es importante es que comprobemos la turbina, como se mueve, fíjense que ahí quedó un poco trabada aparentemente, lo que tenemos que hacer es aflojar, aflojar para colocar bien el motorcito de la turbina y moverlo así que no roce en ningún lado, vieron ahí está, ahora si ajustamos otra vez el tonelito de la turbina, apretamos, quedó perfecto colocamos el evaporador de la misma manera que habíamos sacado colocamos el tornillito ya que aquí trabó el acople del ventilador, probamos nuevamente que gire bien la turbina colocamos el tornillito vamos a colocar el motorcito de la turbina, dice que este tiene una pequeña muequita de ese lado, para que allí entre el tornillo y haga tope, vemos como primero encastramos aquí aquí está el tornillo y encastramos la turbina, acá tiene un encastre ahí está encastrado colocamos el tornillo que habíamos puesto siempre antes de ajustar la turbina, tenemos que controlar que gire bien, que esté girando bien, si podemos mover un poquito para este lado, un poquito para esta, tenemos que centrar en el medio, y ahí ajustamos el tornillo le probamos que no está rozando, no está haciendo ningún problema ahora vamos a colocar el evaporador vemos que encastra aquí en la trabita, en este lado, vemos la trabita ahí, y en este lado también, encastramos aquí, y colocamos el tornillito aquí en este lado, queda un poquito bien, aquí montamos entonces el evaporador como habíamos dicho fíjense nos sale esta parte quería explicar un poquito el funcionamiento como habíamos visto habíamos dicho anteriormente por el caño fino entra y expande no hace la expansión este esta es la continuación del caño fino ahí vemos como hace la entrada entra y llena todo esto se llama evaporador lo llena de refrigerante de líquido refrigerante entonces que hace la turbinista esta forzador hace este movimiento y agarra el aire el flujo de aire entonces el flujo de aire está obligado a pasar por entre las rendijitas está que nosotros vemos el evaporador y el aire caliente se enfría al pasar por este lugar frío se disipa el calor no sé el frío o sea el toma el calor el evaporador por medio de esta chapita que nosotros vemos aluminio adentro tiene cañería de cobre entonces disipa ese calor absorbe refrigerante ese calor y sale de este lado ya el aire sin ese calor o sea un aire frío por eso es que cuando cuando hacemos cuando se disipa ese calor y cuando el aire entra se condensa porque el aire tiene humedad y al tocar el evaporador frío empieza a condensarse entonces empiezan a formar esas gotitas de agua todo es todo ese agua cae sobre la bandejita que habíamos mostrado que estaba llena cae sobre esa bandejita y va hacia la manguerita de afuera el agua que cae de acá atrás va hacia la bandejita que vimos hoy atrás y de la misma manera va hacia el circuito que habíamos mostrado hoy donde recorre el agua y va hacia afuera es importante que todos estos caños estén bien aislados ya que si no están aislados estos caños empiezan a transpirar se empiezan a condensar se empieza a condensar el aire húmedo y generan gotitas de agua y puede que haya una pérdida de gotitas de agua del lado de afuera del equipo de donde tiene que salir y eso vemos las gotas de agua por la pared y todo eso y tenemos problemas no solamente quería explicar esta parte el funcionamiento de lo que es la unidad interior vamos a seguir armando bien aquí traemos las placas ni se le ocurra mojar las placas porque si no estamos en problemas trabamos de este lado la colocamos ahí acuérdense de los cablescitos del motorcito de la turbina es imposible porque es imposible confundirse ya que tiene distintas fichitas siempre el circuito del motorcito de la turbina trabaja con un subcapacitor y este es el que le da las velocidades fíjense de esta manera no puede entrar ven siempre tiene un sentido ahí entramos es importante que se puedan acomodar bien los cables después cuando armamos puede llegar a morder algún cable puede llegar a cortar algún cable hacer un cortocircuito aquí tenemos los dos sensores el sensor de ambiente el sensor de pozo el sensor de pozo lo colocamos realmente suele tener una trabita en este caso no la tiene conectamos los cables a tierra conectamos los cables a tierra como vamos bien colocamos bien el protector de las tapas ponemos el motorcito si le queremos poner este lado es imposible que entre siempre tiene también su lado imposible equivocarnos pasamos un trapito para que quede todo bien limpio la parte mas importante ya esta todo limpia dejamos los encastres dejamos los encastres vamos a ver como se va encastrando vamos a ver como se va encastrando vamos a ver como se va encastrando ponemos las chavitas por el tornillito que le habíamos guardado aquí y bueno siempre tener un destornillador con imán colocamos el ala ya nos quedaria colocar la tapa ahora le ponemos la plaquita que la habíamos sacado la tapa con trabas, algunas vienen con tornillos, tiene una guia y ahora lo unico que nos faltaria es solamente colocar el filtro que lo lavamos y se esta secando y ya tenemos preparada nuestra unidad interior ahora vamos a desarmar la unidad exterior ahora desarmamos la unidad exterior ahí Rodri esta por desarmada esta por mostrar como se saca seca los tornillos de la tapa de arriba tenemos el capacitor capacitor de compresor, capacitor de ventilador desarmamos la parte frontal ahora vamos a ver con el costado nos falta un destornillito y sacamos la tapa delante ahí ponemos el compresorcito unos riechi y nos queda sacar ahora el ventilador que se me va a quedar un poquito flojo vamos a poner todo el tornillo vamos a poner la maguita de plástico siempre vamos a ponerla adentro la que te elijo siempre cuando se hace una limpieza quiere salir pues si un poquito te lo pido me lo pido se puede hacer la que te la pido es el resultado que a la parte de la parte superior y por Bueno, hemos terminado entonces de limpiar la unidad exterior, ahora pasamos un trapito todo completo y ahora vamos a proceder a instalarlo, a llevarlo instalado de la misma manera, que hemos instalado en el video de split, yo muestro como se hace una instalación, si le hacemos vacío primero, ahora es como que tenemos un split nuevo porque tenemos el gas refrigerante guardado en el condensador y tenemos el evaporador, o sea la unidad interior también todo limpio, entonces ahora lo que tenemos que hacer es conectar como pueden mirar en el video que yo subí, para conectar un aire acondicionado split, como instalar un aire acondicionado split y se instala de la misma manera, nada más que allí ya tenemos todas las ménsulas, tenemos todo colocado, lo único que hay que hacer es poner otra vez la unidad interior, como la habíamos sacado, conectar los cables, conectar los caños, como habíamos ajustado, todo como una instalación normal, hacer vacío con la bomba de vacío, o si bien, si usted quiere hacer en su casa, usted mismo y no tiene la bomba de vacío, podría hacerlo con un barrido, en ese caso no, en el caso del barrido, generalmente no es lo óptimo, pero hay muchas personas que lo hacen y siempre, cuando he visto hace muchos años, no más de 10 años, hay splits que todavía siguen funcionando, sé que es una práctica que no se debe hacer, pero muchas personas por falta, o los técnicos que recién comienzan, por falta de bomba de vacío, hacen el famoso barrido, más allá de todas las críticas que pueda llegar a tener, esa es la realidad, por la experiencia, hemos visto como se hacen los barridos y no ha tenido ningún inconveniente el split, más allá de que no es lo óptimo, porque siempre entra un poquito de aire, un poquito de oxígeno, humedad, entonces tenemos problemas siempre, porque el aceite que pasa con el circuito, el aceite se hace ácido y es la que ataca directamente al barniz del bobinado, entonces eso genera que se debilite la aislación del bobinado y genera un cortocircuito en la bocha, pero eso es a largo tiempo y menos en el aire acondicionado, como tenemos alta temperatura no influye mucho, en cambio en una heladera, un freezer sí o sí, hay que hacer un buen vacío y no dejar ningún poquito de humedad, porque eso ya tenemos ya un capilar mucho más fino y ya se tapa el capilar y tenemos más inconvenientes. Les invito a que se puedan suscribir al canal, que le den like y bueno, vamos a estar haciendo videos, un video de una reparación, un video un poquito más técnico ya viendo que hay muchos técnicos que están entrando, están mirando los videos en el programa, así que vamos a hacer un video un poco más técnico, el video anterior, el último que había publicado era como cuando le falta gas refrigerante a mi aire acondicionado de split y como cargar gas, no puse, como detectar la falla ni porque eso es un procedimiento más técnico, pero lo vamos a hacer, por eso es que muchas veces yo cuando hago un video trato de mostrar a la gente que recién está empezando, que recién está comenzando, pero vamos a hacerlo. Gracias.